Hola, hola inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, estamos haciendo el análisis de mercado. Estoy en la página de la Bolsa de Valores de Lima y el día de hoy vamos a hacer el análisis de la empresa minera Volkan. Precio por acción, vamos a ver el precio por acción, 0.44 céntimos de sol. 0.44 céntimos de sol, menos de un sol. Y si es una empresa minera, hay que ver qué productos, qué productos son los que extraen. Importantísimo, ¿para qué? Para analizar obviamente esos productos, si esos productos suben, si esos productos suben, la probabilidad es que la acción también empiece a subir. Si esos productos bajan, obviamente la probabilidad es que la acción empiece a caer. Productos sin plomo, plata y cobre. Así que tienes que hacer sí o sí un análisis de esos productos y ver cuál es su proyección. Muy importante para determinar el sector, ¿ok? Muy importante para que nos demos cuenta si la acción puede subir o no, ¿ok? Muy importante ese punto. Listo, vámonos con los estados financieros. Vamos con los estados financieros. Yo ya tengo acá los estados financieros del tercer trimestre, ¿ok? Del tercer trimestre. Recuerda, importante, importante, no solo ver la utilidad o los estados de resultados. También hay que ver qué activos tiene, qué pasivos tiene, ¿no? ¿Cuál es su deuda? ¿Cómo vienen los ingresos? Muy importante que tengas en cuenta eso. Y es por eso que también analizamos. No solo el estado de resultados, sino también el balance general, que es el estado de situación. Importante que analices. Para todas las empresas tienes que hacer eso, ¿ok? Muy importante que lo analices. Por lo pronto yo solo voy a ver, voy a ver la ganancia operativa o la pérdida operativa, si es que la hay. Fíjate que sumando los tres trimestres, los tres trimestres del primero de enero al 30 de septiembre, tenemos una, una utilidad o un, perdón, una pérdida, una pérdida operativa. 28.509 comparada con el 2019, que fue totalmente positiva. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ahora, el último trimestre. El último trimestre ha sido muy bueno, como puedes ver, muy bueno. Pero hay que ver los demás, ¿no? Y no solo quedarte en este, sino que hay que ver los años anteriores. 2016, 2017, 2018 y 2019. Hay que ver cada año y ver cuál es la proyección que tenemos para esta acción. Muy importante que tengas en cuenta eso, ¿ok? Muy bien, siguiente paso, siguiente paso. Exacto, el siguiente paso es que te suscribas al canal. Así que activa la campana, suscríbete al canal, activa la campana para que YouTube te avise cada vez que coloco una nueva oportunidad de inversión. Recuerda, son videos de oportunidades de inversión. Así que si quieres tener esas oportunidades de inversión, simplemente tienes que suscribirte y activar la campana. Ahora sí, vamos con el gráfico. Muy bien, eso hay en el gráfico de Volkan. Como puedes ver, mira, la coyuntura, esa fue la coyuntura. Mira, desde marzo, febrero, marzo, mira, todo lo que cae hasta la zona, hasta esta zona de 0.25 céntimos. De ahí en adelante el precio ha ido subiendo, como puedes ver, ha hecho su máximo en 0.49 y ha vuelto a ser una caída aproximadamente a mitad de agosto, ¿ok? Mira, fíjate que a mitad de agosto hace la caída, pero no pasa mínimos anteriores. No pasa mínimos anteriores, 0.32 podría ser un mínimo importante, ¿ok? Una zona importante, pero la probabilidad ahora está llevando, pues, al precio hacia la alza. Fíjate que me ha hecho otros mínimos acá, el 0.39, ¿ok? Y de ahí ha aumentado, ha hecho su máximo en 0.45, ¿ok? 0.45, donde nos proyectamos a la zona de 0.49, 0.49 céntimos por acción. Y si los metales siguen subiendo, porque varios de estos metales que hemos hablado al inicio están subiendo, la probabilidad es que el precio continúe con el movimiento alcista. Precios como la, productos como la plata, como el cobre, tienen muy buena proyección. Así que tienes que analizarlos, hay que analizarlos. Si quieres que analice esos productos, pues, pídemelo acá en los comentarios para hacer un video específicamente de esas materias primas. Así que si quieres ese video, o si quieres ese análisis de esas materias primas, pues, me lo puedes pedir acá en los comentarios. ¿Listo? Así que hay una muy buena proyección. Probabilidad, si rompe la zona de 0.45, 0.456, la probabilidad es que el precio lleve hasta la zona de 0.49, 0.49. Así que tenemos una muy buena proyección, pero tú dirás, oye, son 0.44, 0.49, no es mucha ganancia, Denis. Depende de las cuantas acciones vas a comprar. Vamos al archivo de, vamos al archivo de comisiones e impuestos para ver cuál es la proyección. Si es que compramos el día de hoy a 0.44 y sube a 0.49. Vamos a ver el archivo. Listo, ya estoy en el archivo de comisiones. Es decir, como puedes ver, de 0.44 a 0.49, estamos hablando de un aumento en el precio por acción de 11.36%. 11.36%, que creo que no está nada mal si quieres empezar tus inversiones en la bolsa de valores. Así que recuerda, analizamos el sector, analizamos los números y también, obviamente, analizamos los gráficos. Recuerda, en el tema minero, tienes que analizar las materias primas. Si estas materias primas tienen un aumento, la probabilidad es que la acción también aumente. Si estas caen, la probabilidad es que estas empiecen, las acciones empiecen a caer. Así que, si quieres el análisis de esas materias primas, me lo puedes solicitar acá en los comentarios. Si te gustó este video, pues dale un me gusta, y si no te gustó, pues ponle también ahí un no me gusta. Si quieres llevar tus inversiones al siguiente nivel, te invito a participar de mi curso taller de bolsa de valores, donde te voy a enseñar todo esto, desde cero, avanzado, clases en vivo y asesoría personalizada por 90 días. Muy bien, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego, chao, chao.